Estas son briquetas, están compuestas con papel picado, acerrín, viruta y ceniza. Eso se mezcla todo, se manda con un tacho con agua y eso se deja reposar por unos días. Una vez que se hacen ya una pasta se manda a la prensa. Esa prensa mandamos hasta una cierta medida, con un tubo lo mandamos y hacemos presión para que ya salga formada. Una vez que ya sale el agua y queda media húmeda, se saca la prensa por abajo y de ahí ya está la forma. Se deja secar por unos días y ya tenés para calefaccionar y cocinar. ¿Son leña lo que han diseñado ustedes? Porque la gran parte de la comunidad no cuenta con gas de red y leña. Ah, mirá que son muchos los vecinos que no tienen servicio de gas en sus casas, entonces tienen que usar leña sí o sí. Sí, por eso hacemos esto, nosotros salimos a repartir para que tengan y conozcan cómo es el proyecto. Ustedes los han llevado a las diferentes casas de vecinos y ¿qué le dicen los vecinos? Que está muy bueno y... Que sigan adelante con la idea. Sí, ahora nos falta volver a las casas para preguntarle cómo les fue. La idea surgió al principio del año, tenemos una compañera que tiene, es precaria el método de calefacción del hogar y a veces había idea que se levantaba con mareos, vómitos. Entonces, la idea es que no pasa a mayores y poder generar un detector que perciba el gas. En el mercado estos detectors son carísimos, están entre los 2.000 y los 2.000 pesos. La idea fue generar algo más barato, que en este caso vale 600 pesos, no es tan... 600. 600, esto es todo económico, para poder solucionar el problema. Esto es lo que hace, cuando detecta el gas, emite un sonido y una luz, que es para que si vos estás, por ejemplo, durmiendo, puedas levantarte y ventilar la zona o apagar la estufa o lo que sea. En Argentina, alrededor de 1.500 personas al año se intoxican con monóxido de carbono. De esas 1.500, 200 son las que mueren. Es un número altísimo y la idea es poder reducirlo. Todavía no tuvimos nada de propuesta, pero la idea es poder llevarlo a nación esto, para poderlo distribuir en lo que es las tomas o personas que tengan bajos recursos. Incluso el lugar que... la familia que lo necesite, en realidad. Porque la verdad es una problemática que está en Argentina y que no se toma tanta conciencia y que está. Y que este aparato salvaría vidas, digamos. Salvaría vidas, sí. La idea es eso. Poder evitar tantas muertes que hay por monóxido de carbono, que son muchísimas. Y se pueden evitar. Se pueden evitar. Muchas gracias, chicos, y felicitaciones. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la parte... Gracias. 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 Gracias.